A 18 días de la jornada electoral del 1 de julio, en Quintana Roo existe un clima de tranquilidad y civilidad, aseguró el presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, Juan Álvaro Martínez Lozano, quien detalló se han dado ya los acercamientos con la autoridad estatal, principalmente Seguridad Pública, para su apoyo el día de la votación. Recordó que de acuerdo con el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las autoridades y los partidos políticos son los primeros obligados a conducirse dentro de un marco de respeto. Detalló que en Quintana Roo únicamente se han registrado pequeños incidentes como la destrucción de propaganda de los diferentes partidos políticos, por lo que hizo un llamado a los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general, a evitar el desborde de ánimos que pudieran tornarse en actitudes y conductas infractoras y penalizadas. Las autoridades no responden a algunos que son los propietarios que son papa. En caso de los gobiernos, empiezan a tener actitudes y muchas no se han capturado sino tratar penalizadas. Los esfuerzos de la reunión es que se conduzca a los problemas mundiales de que estamos en realidad como su grande. Es importante, es que una persona, ¿me entiende? ¿Con qué una gente se ha convertido en su competencia con sus emergentes como la espera que lo pertenece? Bueno, en el caso de Quintana Roo, estamos esperando que el profesor de las mujeres, es un método pacífico y perfectamente regulado. Señaló que como parte de los preparativos para el 1 de julio, también ya se giraron los oficios correspondientes a cada uno de los 10 presidentes municipales de Quintana Roo, para que en la medida de sus posibilidades restringan la venta de bebidas embriagantes desde el sábado 30 de junio hasta concluir la jornada electoral. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.